El cristianismo se ha presentado así muchas veces, ¿verdad? Si llevas un escapulario, tienes la vida futura asegurada. Ahora, si esto dispensa de mirarse el cogollo, es una mentira monstruosa, ¿eh? Ningún hombre vacío con siete escapularios se ha salvado, ¿eh? No, no, esto es pura revelación. Ningún hombre, lo que se salva es lo lleno, el hombre logrado, claro. Dios vino a salvar al hombre, y si este hombre no tiene cogollo, no es hombre, pues esto no lo salva Cristo, ni Cristo lo salva. No, no, Cristo vino a salvar al hombre, y el hombre es un ser que se hace a sí mismo. Yo soy tarea de mí. Yo he pasado mi vida distraído en esto, y feliz en esto, es decir, fuera de mí, sin tentar nunca la aventura que me devolvía a mí, como está pintado allí. Yo me muero a los 90 años con todo esto por fabricar. Y como Cristo vino a salvar esto, y yo no lo he fabricado, Cristo no me puede salvar. Y a lo mejor mis parientes que se enteran, cuando me muero, me visten de franciscano y dicen a San Pedro, ¿ves? Era franciscano. Pero cuando San Pedro no mira los hábitos, sino el cogollo y dice, franciscano, este es un agujero, y aquí no pasa. No pasa. Pero sí tenía, sí tenía, pero no era ser y tener de franciscano. Tenía. El occidente tiene mucho, pero no es. Somos la cultura más sabia, más técnica que ha existido, pero no sabemos convivir. Puede haber un escándalo peor. Los del futuro posiblemente no serán tan técnicos, depende de lo que reciban y acepten, pero posiblemente convivirán mejor que nosotros. Digamos que serán menos técnicos y más felices. ¿Y ustedes qué opinan de eso? ¿Qué es mejor? Nosotros somos muy técnicos y poco felices. No hay opción posible. No hay opción posible. La felicidad es lo que hace al hombre. Los agujeros que pasan, las porias, las seguridades, tienen el peligro de enriquecer al hombre de forma que le distraigan, le dispensen, un hombre rico puede dispensarse de correr aventuras. ¿Verdad que sí? Para eso quiero ser rico, para no tener que correr aventuras. Ahí está lo malo. Pues no, señor, el hombre de verdad no puede dispensarse de caminar su propio camino, que es esencialmente una aventura, porque nadie, como yo, ni por mí, caminó el camino que yo he de caminar. Nadie pensó como yo, ni amó como yo, ni anduvo como yo, ni sintió como yo. Y esto está por hacer. Si yo me he situado en esta caseta y ahí vivo feliz, dispensado de mi aventura. Y repito una vez más, como la aventura es la que al repercutir me enriquece, resulta que las seguridades, hay que tener mucho cuidado, las religiones que dan seguridades no son religión. Cristo no dio ninguna seguridad nunca, ¿eh? Habló siempre de fe, de la cual me falta hablar un rato más, no hoy, no se asusten. Falta hablar un rato más, porque la fe es justamente la capacidad de superar las seguridades. Y cambian en religiones, como la nuestra, en momentos dados. Te he dicho, la devoción al sagrado corazón de Jesús, te sitúa en una caseta, te dispensa de ir por ahí, y si mueres devoto al corazón de Jesús, te salvas. Y si al final de 90 años de vida eres un saco de patatas, devoto del corazón de Jesús, te salvas. Bueno, un saco de patatas sí que se puede salvar. O si hace la novena de San José, o los primeros viernes de mes, o los escapularios. No hablo contra nada de todo esto, habla contra este, contra este hablo, no contra los escapularios. Esto son ayudas siempre. No, no hay ninguna seguridad. Si tú tienes la valentía de correr tu propia aventura, sin ninguna seguridad ni garantía, si te sabes fiar de Dios, tú llegas. Que el escapulario te ayuda para fiarte, bendito escapulario. Ahora, si el escapulario te dispensa de fiarte de Dios, como Abraham, deja todo lo que tienes y emprende un camino hacia una tierra que ya te mostraré. Fíjense, carta a los hebreos, leanla. Esta es la fe, y este es el padre de nuestra fe. Deja todo lo que tienes. Todo esto, déjalo, y emprende un camino. Pero un camino, ¿a dónde? Ya sería una seguridad. Y Dios que es pillo dice, no, déjalo todo y emprende un camino. ¿A dónde, Señor? No, que sería otro cuadro de estos. Ya te mostraré la meta. Ya anduvieron los israelitas años y siglos caminando, y siguen caminando todavía, que están inseguros. Son un emblema de la idea del mundo. El hombre debe correr su aventura, porque sólo en ella se construye. Así pues, cuando Cristo, al revelarnos a Dios, nos revela quiénes somos nosotros, nos está diciendo esta gran verdad. Es el tema de la fe, del cual volveremos a hablar todavía, y ya hemos hablado mucho. La fe es la capacidad de soportar dudas. Unamuno lo vio perfectamente. Es decir, si la fe me conduce a este cuadro y me permite instalarme aquí, no es fe. Esto es seguridad. O en este otro cuadro. O en el pastoreo del Papa. Yo como tengo el Papa por encima, seguro que me salvo. O como decíamos de niños, yo como creo lo que cree la Santa Madre Iglesia, la cual no sabe lo que cree, me instalo aquí, entonces estoy seguro. Y nos instalábamos en los cuadros. ¿Ven cómo son seguridades? La religión que ofrece seguridades traiciona al hombre. Y como la religión es, por definición, la salvadora del hombre, entonces ya tenemos una clave. La religión que ofrece seguridades traiciona al hombre. No le salva. No es religión, porque la religión salva al hombre. Y el hombre, ¿cómo se salva? Por la aventura única suya y personal que es capaz de recorrer con valentía y con riesgo, asumiendo los riesgos. La religión que te empuja hacia el riesgo, abandónalo todo si hace falta, aunque lo tengas, pero no te fíes, no es que lo has de dejar, no te fíes de ello, no te instales en ello. Abandónalo todo. Y emprende un camino sin saber a dónde vas. Si lo aceptas, esto construye al hombre. Y esta es la realidad. Ahora estamos al final, en la aporía verdadera. Entonces, ¿qué resulta? Bueno, fíjate. Supón, supón, esto es muy bonito, que tú vas por la vida y, claro, sin darte cuenta, abdicas de ti mismo, te vas por aquí y dedicas 20 años de tu vida a tener, pues, esto, 400 hectáreas de tierra urbanizable. Dale, dale, aquí. Segundo, a fuerte o a desfuerto, otros 20 años de tu vida, has hecho una fortuna que tienes en los bancos, mejor en los bancos de Suiza, que son más seguros, lo tienes ahí. Además, has tenido, has logrado montar una familia ideal. Tu mujer es perfecta, unos hijos con carrera perfectamente situados. Es decir, aunque esto te fallara, solo lo que son tus hijos, y el dinero que ganan te alimentarían, aunque la dejez te durara 40 años. Muy bien. Y además tienes unos amigos, los cuales están perfectamente situados. Uno de ellos es el Papa, otro un Cardenal, otro el Presidente del Gobierno. O sea que, incluso la religión, porque el Papa cuando te mueras te puede mandar una inurgencia plenaria y fíjate, en fin, esto está asegurado. Con lo cual, has dedicado 20 años, 20 años, 20 años, 20 años, pues, ya tienes, ¿cuántos son? 80. Ahora ya estás en el seguro. Bueno, pues, supongo esto. Pero claro, como te has dedicado toda la vida a fabricar cabañas, te has hecho unas fanegas de tierra muy buenas y unos dineros muy buenos, una familia muy buena y unas influencias muy buenas, has dedicado 80 años de tu vida a esto. Con lo cual, el agujerito de aquí no se ha llenado, no te has dedicado ni una hora a ti mismo. Sucede, en 80 años has hecho 4 o 5 fortunas, las que están aquí, y son fortunas, pero no has dedicado una hora a ti mismo. Ahora supón que sin saber cómo, bueno sin saber cómo, sí porque ya sabemos cómo, te raptan, te secuestran, todo el mundo sabe cómo porque ya está en corriente, te secuestran. Y de golpe te encuentras desnudito en, yo qué sé, en el corazón de China, en un desierto, la Mongolia. La Mongolia, bueno sí, es que es casi mongólico este, pero en fin, en la Mongolia, te colocan. Y de golpe, fíjate, de golpe, claro, como en la Mongolia, más estás aislado, es otra cultura, otra lengua. Una seguridad, invócala, a ver, invoca esta seguridad ante los chinitos. Invoca esta. Estás en el desierto, a lo mejor hay un patán por allí que pasa, o no pasa nadie. Invoca esta, y de golpe dices, uy, yo me muero. Todo lo que habías hecho de seguridades seguras en 80 años, de golpe te han dejado desnudo. No sirve de nada. Y claro, como tu seguridad eran estas cuatro, o las que fueran, y ninguna funciona, te vas a morir en el desierto de Mongolia. Si en vez de seguridades, te hubieses dedicado a engordarte aquí, y a aprender a confiar, y a sobrevivir, y a ser persona, en el corazón de Mongolia dices, qué puñete, yo aquí me arreglo, te salvarías. ¿Dónde está la seguridad? El hombre que tiene sus recursos fuera, es el que está desamparado. El que tiene sus recursos dentro, van con él, donde quiera que vaya. Pásenlo ustedes al hombre total, que se llama la muerte, y verán lo que pasa. En el momento de morirte, estás en el desierto de Mongolia. ¿De qué te valo todo esto cuando mueres? Ya suena el Evangelio, ¿verdad? Ahora Cristo te encara. Ves la aporía, todo esto que no pasa, todo esto. Sí, ¿de qué me vale a mí ser rico por dentro si no tengo un trozo de pan que llevarme? Occidente, ¿qué habla? ¿Y qué me pasa a mí si yo soy un gran sabio y luego resuelto sabio, que es dueño de mí y un hombre honrado, si al final luego tengo un accidente, me pongo tonto y no tengo quien me cuide? Entonces nos callamos y decimos, pues tiene razón. Pero también se puede decir al revés. ¿Y qué me pasa a mí si un día me encuentro en el corazón de África, entre cuatro leones, y no tengo más que fincas en Madrid? ¿Los leones qué? ¿En cambio si yo soy un hombre valiente o capaz de sentir con el león y con una vibración amorosa del león, me lo pongo a favor mío? ¿Quién tiene más fincas en Madrid? A ver, ¿esto pasa con la muerte? Justamente. La muerte está solo, claro. Es el momento en que el hombre se encuentra consigo mismo. De esto no lo dispensa nadie. Si usted vas encontrando contigo mismo a lo largo de la vida, que es lo que estoy diciendo, y a través de las cosas que no pasan, de qué me sirve a mí si, y vas colocando las cosas aquí y no aquí, aunque las tengas aquí, pero si las tienes, que sea como una aventura que repercute en ti, como hemos pintado ahí. Si a través de las cosas que tienes, tú fabricas cogollo de ser dentro de ti, entonces resulta que cuando te mueres, que estás solo, completamente solo, y te encaras contigo. Si a lo largo de la vida te has ido encarando contigo, y conociendo tus recursos, y aumentando tus recursos dentro de ti, resulta lo siguiente, cuando estás en el desierto de la Mongolia, en el momento de morir, que estás solo, todos los demás que estén a tu lado están a millones de kilómetros, ahí te darás cuenta que estás de nudo. A ver, me voy a morir. ¿Y las 400 hectáreas de Madrid? No, no, no te las llevas contigo. ¿Lo ves? Como en África, o como en la Mongolia. ¿Y la familia? No, no te las llevas contigo. Y los amigos del gobierno, no te las llevas contigo. Pero en cambio, si todo esto te ha hecho un cogollo, no, todo esto no, pero lo que yo soy, no es que me lo llevo conmigo, es que me lo soy, ahora para siempre, has salvado el desierto. Esta es la muerte. Entonces, buscar seguridades, es empezar a fabricar la inseguridad total cuando estés solo, que lo estarás, por lo menos una vez. Hay quien con todo esto está solo muchas veces, pero dejémoslo. Ahora diré el final. O sea que, si vas por la vida fabricando tu propio cogollo, el día en que te encuentres solo con tu hermosa realidad, o con tu triste, depende, con tu realidad, todo esto no sirve de nada. Esto sí. Pero estoy diciendo que como la seguridad nos ha dispensado normalmente, somos tan ricos que no hay que preocuparse de nada más, y no fabricamos cogollo, el día en que estemos solos, la riqueza no nos ayudará, nos dejará solos. Lo que nos ayudará será esta realidad. Pero resulta que estas cosas que se llaman tener y que son seguridades, las llamamos nosotros seguridades, y decimos, pero es que lo único seguro es la tierra que tengo, o el dinero que tengo, o los amigos, son porías. y lo inseguro, ¿de qué me vale a mí ser honrado? ¿Verdad que lo decimos? Si me las dan todas en un carrillo, cuidado con estas barbaridades. No, no, honrado siempre vale. Y si eres tú el único honrado, mejor, porque ya estás acercándote a aquel momento en que te encontrarás solo. Ya lo estás ahora cuando no devuelves la bocetada cuando todos te pegan. Ya estás solo. Te estás entrenando. El día que lo estés de verdad te sabrás mover. En cambio estos que han puesto todo su ser y su saber en esto, cuando viene la muerte donde lo que vale es esto, esto en realidad les está estorbando. ¿O no? Claro. Entonces, cuando tú estás en el desierto de tu propia realidad, en tu propia soledad, en las profundidades de ti mismo, donde Dios asoma ya para toda la eternidad, todas estas cosas que te han distraído son tus enemigos. Es decir, lo que en nuestra vida eran seguridades, cuando la vida se hace de verdad, son inseguridades. Y lo que en esta vida son inseguridades, ser honrado por dentro, fabricar el propio ser que nadie estima ni aprecia ni ve, lo que en esta vida son inseguridades, cuando la vida se pone de pie de verdad, son las únicas seguridades. Y aquí, ¿por qué lo del siervo al principio? Occidente que se muere ha de aprender que lo que él llama seguridades son inseguridades y lo que llama inseguridades son seguridades. Y aquí la aporilla. Es decir, y termino, Oriente que se muere ha de abrir los ojos y decir, los agujeros que pasan no pasan, los que no pasan.